Hola amigas, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú, yo soy Lourdes Navarro, Lulú Navarro para las amigas y en esta ocasión les traigo estas muestras de esta pequeña puntada que yo le llamo barrilito es muy buena para las colchitas de bebé o más apretadita y con un estambre más grueso también les puede servir como para puntada de tapete como lo ven es muy hermosa, es muy fácil de hacer y sin más ni más pues vamos a comenzar con el tutorial Hola, para empezar a hacer esta puntada necesitamos montar 20 cadenas noten que yo estoy tejiendo con el gancho número 5 para que nuestra puntada quede un poquito floja podemos hacerla con un gancho más ajustado si eso queremos, pero yo quiero para esta muestra tejerlo con el número 5 si vamos a montar 10 cadenas pues montemos 12, si montamos 18 montamos 20, si montamos 20 montamos 22 aquí yo monté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y voy a montar aquí 21, vamos a montar la siguiente para que nos queden de 22 voy a montar 3 cadenas para empezar a hacer toda esta línea de varetas las cadenas que levanté nos hacen quedar como la vareta principal de nuestro tejido y ahora hacemos lo que se le llama la vareta falsa voy a empezar a tejer todos mis 20 puntos hasta llegar al final con puras varetas ya tengo aquí terminadas mis varetas listas de la primera vuelta, que esta vuelta no importa mucho solamente es nuestra base del tejido, la parte de atrás la vamos a tejer con un medio punto que es levantar 2 cadenas y hacemos los medios puntos aquí, de esta manera un medio punto sobre cada vareta y así vamos a terminar lo que es la parte de atrás de nuestro proyecto en este tejido en esta vuelta que sigue ya después de tejer nuestros medios puntos vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer una vareta en el siguiente punto aquí ya tejimos la vareta ahora lo que vamos a hacer es hacer 5 puntos sin lazadas pero no vamos a cerrarlas aquí tenemos nuestro primer punto de lazada hacemos 2 hacemos 3 hacemos 4 y hacemos 5 hay que procurar que las lazadas queden sueltas que no queden muy apretadas porque el siguiente paso que vamos a hacer requiere que nuestros que nuestros lazadas queden sueltas y no apretadas vamos a deslizar con un mes vamos a deslizarlos todo con una hebra haciendo un punto deslizado y el último cerrarlo con un medio punto no necesitamos cerrarlo tan fuerte como lo ven y aquí queda nuestro primer motivito yo le llamo como barrilito porque eso es lo que forma como un pequeño barrilito entonces dejamos pasar un medio punto y en el siguiente medio punto hacemos otra vareta y hacemos el mismo procedimiento de las lazadas hacemos 5 medios lazadas y las dejamos en la vareta y ya nada más las deslizamos 3 4 y 5 deslizamos cerramos con un punto medio como un punto deslizado también y lo último dejamos pasar una y seguimos en la siguiente eso es todo lo que se va a hacer para este motivo que yo le llamo barrilito vamos a terminar nuestra vuelta con este motivo así es como termina nuestra primera vuelta del motivito de la puntada de barrilito y como lo ven queda un poquito flojito porque lo tejido con el gancho número 5 de si ustedes lo quieren más pegadito pues lo podemos tejer con un gancho más cerrado la siguiente vuelta la vamos a tejer con un medio punto que es la viene siendo la parte de atrás en sí esta puntada que puede quedar reversible como men también queda bonita por ambos lados pero se nota obviamente por el medio punto que queda y la diferencia que se ve en el derecho es que vemos esta línea de cerramiento y en esta otra pues también se puede ver pero se ve un poquito más escondida aquí voy a hacer la misma puntada con un gancho más pequeño que es este y aquí vamos a no que iba aquí vamos a notar la diferencia de cómo nos queda más cerrado volteo mi parte del tejido hacia mí para que para empezar a tejer la parte de atrás la parte trasera y lo que voy a hacer es montar las los medios puntos que que tejí entonces voy a levantar dos cadenas y en este aquí voy a voy a tejer el medio punto que dejé sin pasar y en medio de de mí de mí de mi motivo que hice de barrilito voy a tejer otro medio punto que es ahí donde monté la vareta anterior entonces aquí donde dejé donde dejé pasar el medio punto pues voy a tejer un medio punto arriba y aquí voy a dejar pasar total nos tienen que quedar todos los medios puntos que tejimos igual nos tienes que quedar los mismos arriba que abajo aquí yo ya tejí mis medios puntos de la vuelta de la parte de atrás entonces lo que voy a hacer pues es voltear mientras a mí que sea la parte enfrente y pues lo que voy a hacer es hacer el mismo motivo que hice aquí tejer tres barretas tres cadenas haciendo una vareta falsa y irme aspejando pasar hasta el siguiente y hacer el mismo motivo del barrilito no puede ser que son son equipos lazadas son 5 aquí ya cambié de gancho pues obviamente nos va a quedar un poquito más apretado porque el gancho que dice la primera lo dice con gancho del número 5 y éste ya lo varíe a un gancho del número 4 no más que donde como lo vayamos a tejer tratemos de dejarlo un poquito flojo para no tener dificultad de cuando deslicemos la hebra ok entonces cerramos y nos vamos dejamos no pasa este y nos cruzamos a este otro y así vamos a hacer toda nuestra vuelta de hecho es la puntada más fácil que puede haber con estos motivos y como ven nada más es este dejar pasar a hacer la siguiente vuelta con con medio punto y eso es todo de hecho aquí mismo nos va diciendo dónde podemos donde debemos de tejer nuestro primer motivo porque queda con barretas bien aquí ya se nota cómo queda el tamaño cuando lo haces con el número 5 y cómo se queda el tamaño cuando lo haces con una medida de gancho más pequeña y de hecho ustedes pueden notar que el quedó queda más pegado eso ya es a gusto de ustedes pueden jugar como les digo con lo que quieran porque realmente ustedes son las dueñas del diseño uno más les dan la idea de cómo es lo que deben de tejer y al final de cuenta ustedes deciden el estambre ustedes deciden el número de gancho y de qué es lo como lo quieran tejer bueno pues este es todo lo que se lleva en el motivo de la colcha es este como lo ven muy bonita no necesitamos este más más que de dos dos vueltas de motivo donde va el barrilito en medio punto donde va el barrilito en medio punto ustedes pueden tomar todo el ancho que quieran para su colcha y también de largo entonces pues sin más ni más hasta aquí queda el vídeo de colchita nos vemos en un próximo ayúdenme comentando dándole like suscribiéndose a mi canal si les gusta el contenido y sobre todo comenten participen y compartan nos vemos hasta un nuevo vídeo bye y